Estamos ante un gobierno que es incapaz de comprometer el apoyo y la aprobación de ninguna ley, de ninguna ley salvo, como ustedes saben, la amnistía. Y hoy mismo, de hecho, este gobierno vuelve a incumplir la Constitución al renunciar a presentar los presupuestos generales del Estado en el Congreso como marca el artículo 134.3 de la Constitución. La reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, la ley de memoria democrática, la ley trans, la ley de solo el sí es sí, el tope al gas y a los alquileres. Algunas de estas leyes han tenido que reformarse, otras han tenido que ser retocadas y adaptadas. Algunas han sido contraproducentes y otras necesarias. Que no las hayan consensuado con el Partido Popular porque votan sistemáticamente en contra de todas las iniciativas del gobierno no quiere decir que no se hayan aprobado leyes. Lo que sucede es que no se han aprobado con el voto a favor del Partido Popular. El Partido Popular no tiene autoridad moral para exigir su cumplimiento cuando secuestran el Consejo General del Poder Judicial siempre que lo necesitan incluso durante años, utilizando el artículo 122 de la Constitución Española como papel higiénico. ¿Por qué los autoproclamados constitucionalistas solo defienden los artículos de la Constitución en los que creen y los demás los utilizan para practicar la papiroflexia? Un gobierno, que por si todo esto fuera poco, tiene a varios ministerios investigados por casos de corrupción. Y un gobierno, y esto es gravísimo, en el que el entorno del presidente del gobierno, todo su entorno sigue siendo investigado por tráfico de influencias por corrupción. Es decir, por la comisión de delitos. Independientemente del recorrido judicial que tengan estas investigaciones, lo que estamos viendo del entorno del presidente del gobierno es poco ético y es poco estético. Y el presidente del gobierno sigue sin dar explicaciones ante los españoles. Pero su entorno dará explicaciones ante los tribunales. Y cuando todo el mundo creía que esta rueda de prensa se iba a centrar en explicar las medidas sociales de los conservadores, el portavoz moderado insiste en remover la alcantarilla para que no queden pozos en el fondo y toda la mierda quede bien mezclada. Que no se diga que el Partido Popular permite dos tonos diferentes de marrón. Se empieza por variar el tono y se acaba ondeando una bandera LGTBI. La consigna es clara. El marrón debe de ser uniforme. Y estamos también ante un gobierno y por eso también es insostenible esta situación política que ataca a los jueces y que quiere amordazar o condicionar a los medios de comunicación. Consideramos que todo esto que estamos viendo es políticamente demencial y que es inimaginable o hace muy poco tiempo era inimaginable llegar a esta situación. Una situación en la que nos ha metido por su irresponsabilidad el señor Sánchez. Por lo tanto tenemos y calificamos como este día a día de una acción de desgobierno. El diputado Semper debería explicar si considera medios de comunicación a OK Diario, The Objective, Libertad Digital, Alerta Digital, Mediterráneo Digital... Se han adaptado los tiempos con la palabra digital, pero en el fondo mantienen el espíritu analógico, porque no veas el porculo que dan. Creo que la ley de regeneración democrática que pretende impulsar el gobierno y más concretamente el apartado contra los discursos de odio, siempre que salga consensuada del Parlamento y sea igual que la del Parlamento Europeo, será una buena ley. Habrá transparencia sobre la procedencia de la financiación que hay detrás de los medios de comunicación y se pondrá freno a los bulos y a los discursos de odio. Y vamos a revertirlo, como les decía antes, nuestra obligación constitucional, nuestra obligación política como oposición es controlar la acción del gobierno, señalar que aquello no funciona bien, es señalar los desmanes y señalar las vías de agua cada vez más grandes que tiene este gobierno. Pero la oposición no solo es oponerse al gobierno, sino que también es ofrecer una alternativa. Y es lo que queremos hacer a lo largo de este periodo de sesiones con especial intensidad. Vaya, parece que después de haber arrancado minuciosamente la piel a tiras al gobierno, se dispone a hablar de las alternativas. Veamos qué nos ofrecen. Por eso les quiero decir que nuestra alternativa a este gobierno, que se somete a cualquiera sobre el que tenga algún tipo de necesidad, sometido al independentismo por permanecer en el poder, se plasman en las propuestas que hacemos a los ciudadanos. Pero antes la última estocada al gobierno. Parece que ahora sí va a hablar de esa alternativa. Me gusta porque no se anda con rodeos. Adelante Semper, somos todo oídos. Creemos y estamos convencidos que los ciudadanos y los españoles están hartos. Hartos de los intereses partidistas y hartos de un gobierno que es un desgobierno y que quieren soluciones a sus problemas. Y a todos ellos, a todos esos ciudadanos hartos, a todos aquellos ciudadanos que creen que hay una España mejor, les decimos que estamos desarrollando y que vamos a presentar una alternativa, que ya estamos también sirviendo desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas donde gobernamos, ejerciendo nuestra mayoría en el Senado con la presentación de una docena ya de leyes y como primer grupo parlamentario en el Congreso defendiendo la igualdad, el Estado de Derecho y también medidas sectoriales que respondan los problemas que tienen los españoles. No me jodas, Semper, estás diciendo los puto mismo todo el rato. Ahora concreta, supongo. Tiene ese sentido y esta semana vamos a continuar con nuestras medidas, vamos a continuar con nuestras propuestas y una de las preocupaciones, de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos, especialmente los más jóvenes, es la política de vivienda. Y esto también tendrán ustedes noticias en las próximas horas, en los próximos días. Esto consideramos que es cumplir con nuestra obligación como oposición hasta que podamos acceder al gobierno. El Partido Popular es como las empresas que te dan un mes gratis y luego tienes que pagar una cuota al mes para seguir recibiendo los servicios. Es decir, el pollo te dice que va a presentar unas propuestas que son las propuestas que llevan más de una década presentando Sumar y Podemos. Y que si quieres que simplemente tienes que votarles para que accedan al gobierno y desde ahí ponerlas en práctica, lo llaman ley de conciliación, cuyas ideas están tan masticadas por la izquierda que ya no les queda ni sabor. No me imagino las broncas que te tiene que estar echando bárbara Goenaga todos los días, colega. Es decir, después de más de un año criticando al gobierno sin presentar una mierda, ¿llegáis ahora con las propuestas de Sumar y Podemos? Esta gente cree que somos gilipollas o algo, tío. El Partido Popular ha perdido el norte por completo, que se lo digan a Feijó, Tellado y Semper que vienen de allí. Están más perdidos que Ortega Smith y Jorge Buxadeh en una convención sobre control de la ira. Y no saben qué hacer, si siguen machacando al gobierno, si proponen algo, si juegan a poli bueno y a poli malo con Semper y Tellado. No es ni bueno ni sano para una democracia que el primer partido de la oposición dé más bandazos que Tony Cantó decidiendo partido político. Y es que nuestro país está polarizado, pero todavía no está desestabilizado. Y todo esto no ayuda en nada a la estabilidad de un país, y ni yo, y supongo que la mayoría de los que están escuchando esto, desean un país desestabilizado. Os habla Frank Tripo de Esto, es la voz de nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.